bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube el doc y tv acuérdense suscribirse te voy a la campanita y que no se olvide a su comentario ha ido bajo la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cosas esquinas en el día de lo que está hablando sobre un grito a mi gente tengo noticias buenas para todo aquel que está pidiendo justicia sobre el caso del nacional haitiano pero antes de miente felicitar a roche de que ya se encuentra en tierra colombiana ya está en colombia el guaguaguá se encuentra ahora mismo con en colombia se fue con chucky de legua michael pong y todo su equipo de trabajo la felicidad de por el compañero y le deseamos buenas vibras y que siga representando y que rompa ojalá y se llenen todos los paris pues saben que el compañero está de gira por todos esos países ya que no puede ir ee eeuu pero ya se están haciendo muchas diligencias para que el compañero pronto esté allá en eeuu nada se le está dando una moña fea a roche para que para que cante en esos paris que tienen colombia ya ustedes saben bien tengo otro tema se está trabajando silenciosamente la justicia para el nacional haitiano no le quedan días le quedan horas en la calle horas en la calle para que ustedes sepan mi gente me llega la noticia ahora mismo de que la policía estaba en la casa de los nacional del nacional haitiano el difunto dios lo tenga en gloria del difunto dando hablando con la familia no sé que hablaron no le puedo decir tampoco porque yo no era que estaba ahí pero me dicen que ya estaban allá eh averiguando todo ustedes saben preguntando y haciendo un trote de de cosas pero ya brillante declaró ya ella dijo quién era que iba manejando ya un guito sabe que no le queda mucho en la calle y es lamentable de que un muchacho ahora que le viene a llegar el éxito sumamente grande en el día de hoy un guito tiene más de dos canciones tres canciones pegadas y para no hablarle mentira para mí ahora mismo guito west está en el top 3 en el top 3 de las de los de los artistas más pegados ahora mismo en el bajo mundo y le puedo enumerar las canciones son me la subió yo la hice bajada del bronco una chukinoni y lo que es la tiene una cuanta canciones sumamente pegada en la calle que no vas a no supo aprovechar lo está aprovechando ahora porque está tocando unos cuantos paris y está con el manejador que lo están guiando bien para que no cometa errores pero la investigación está sumamente adelantada va eso está tranquilo callado haciendo esas gestiones porque no se puede alarmar tanto el público porque ustedes saben que cuando menos un guito voy a coger una yola para pr y se desapareció un guito ya no hay más un guito entonces eso eso se está trabajando calmadamente y yo lo que quiero es mientras lo que yo más quiero es que se haga justicia pero no es que yo quiero que me están preso un guito oigan lo que yo quiero si él es culpable que caiga y que pague con todo el peso de la ley que le caiga si él no es culpable y es brillante como ya han visto y han dicho varias personas que brillante andaba también manejando hay muchas especulaciones pero si se declara de que fue un guito que le caiga todo el peso de la ley o si fue brillante que le caiga todo el peso de la ley cualquiera de los dos que pague por esa por ese lamentable hecho que cometieron que lamentablemente estuve no voy a no voy a revelar el nombre ni la foto del del familiar del nacional haitiano que estuve hablando el cual me dice que están súper dolidos y que no ha pasado nadie por allá a llevarle dos o tres pesos para para la comida a esa familia lamentablemente ustedes saben lo que eso pero yo yo no sé qué va a pasar con 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 esa situación de que ellos ojalá y que no se quede así impune tiene que la policía está trabajando sumamente fijamente en eso y me gusta eso que están trabajando ahí claro que hagan que hagan que hagan el trabajo que yo que le amerita a ellos y que le pertenece a ellos para que se haga justicia con ese caso en realidad todo el mundo quiere eso porque porque no se está no nos estamos fijando en que un humano olvidémonos la nacionalidad de dónde era de qué país si tenía documentos lo importante fue una vida menos en el mundo lo malo fue una vida menos en el mundo que no no estaba no era la hora de él hice porque porque se fue sin el querer se fue sin el querer porque vino un guito obriante no le puedo decir quién era que andaba manejando en las investigaciones que ya ellos saben la policía más adelante darán declaraciones de quién en realidad era que iba manejando el vehículo en el volante quién era que iba en realidad yo quiero ya que salga la luz para que ustedes sepan en realidad quién era y también que salga la luz los joyeros que si no sale la próxima vez que vuelvo a hablar de un grito voy a revelar el joyero que el joyero el brega mucho con el tita y está sumamente pegado ahora mismo tiene una persona sumamente pegada ahora mismo y ha ido a muchos medios ya ustedes pueden saber deducan ustedes de ahí para allá yo no voy a decir ahora mismo quién fue pero cuando yo vuelvo a hablar de un grito voy a tener que mencionar el joyero porque no me gustó esa forma de en que lo hizo queriendo de que no que yo no voy a dar eso que tiene que darlo porque eso no es suyo sólo es suyo eso se llama es robar lamentablemente porque como la gente y eso tuyo para tú negarte a darlo pero esperemos en que se haga justicia en que agarren a un grito y abriante y que los dos paguen si fueron los dos y andaban porque si un grito andaba manejando también brillante tiene un poco de culpabilidad porque gordo calle bueno ella ella huyó con él se embaló con él se montó en el motor con él y tapó momentáneamente eso que hizo un grito lo tapó porque muchas veces le preguntaron quién andaba manejando quién andaba esto y ella nada más decía eso lo vamos a dejar en investigación en manos de las autoridades tú sabía que era él tú sabía que era él y te quedaste callada pero como yo no soy dios para juzgar a nadie porque todos cometemos pecados pero no es pecado tan grande porque si cualquiera de nosotros cometemos un pecado así tuvieran opresos y lo que yo quiero que ustedes entiendan que muchos me han dicho tú le tienes envidia honguito cada vez que habla de él lo voy a decir no yo creo que quiero que ustedes piensen que fuera un familiar tuyo que estuviese en esa situación tú ibas a querer que hagan justicia de inmediato pero como no es un familiar tuyo y es un nacional haitiano que aquí no es tan valorado aquí no se valora el nacional haitiano lamentablemente por aquí debemos de mirar el haitiano como un venezolano un español un colombiano normal porque son ilegales que están aquí lamentable estoy hablando de los ilegales porque hay muchos legales pero esperemos y se haga justicia bueno mi gente y ustedes saben hasta que llegó este contenido porque te suscribas activa la campanita y que nosotros olvides a tu comentario y te voy a ver la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete